Muy buenos días queridos televidentes, estamos aquí en Forma Como de Estudio, nuevamente explicándoles cómo trabajar la pierna, estamos en la máquina de Smith, esta máquina es muy importante cuando la persona entra al gimnasio que la trabaje de primera, ¿por qué? porque esta máquina ayuda a corregir mucho la postura, ya que tiene unos balancines que nos ayuda a equilibrar la fuerza en el momento del baje, aquí con la modelo les voy a explicar cómo se trabaja el cuadric, cómo se trabaja el músculo quadricer, la posición de los pies, deben de ir acorde al hombro y bajar rígidamente con cargas bajas, si estamos empezando pues con cargas muy bajas, cuando llevamos un tiempo determinado ya podemos subir cargas para generar mayor hipertrofia y subir mayor masa muscular como debe ser, como podemos ver les voy a mostrar cómo se hace el ejercicio. ¡Suscríbete al canal!